Vamos Ricos Vamos Ricos Vamos Ricos Vamos Ricos, échale ganas Tu puedes, tu puedes Uhhh, buen riquezo Señora, tu madre De ahí le dice a Nana, Kingao valió madre Le dice no te preocupes Yo también ya valí que Tu mamá entonces Para Vamos a ver Ricos Que esta puso la tercera cuerda señor Digo, va muy sonido Mucho bonito Ya viste los semis, salen Ricos Uhhh Y Vivo 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 Vivo